Obama dice que el pueblo estadounidense debe preguntarse por qué las masacres, como la cometida supuestamente por este hombre en Charleston, ocurren con tanta frecuencia en el país. El presidente estadounidense ha reaccionado momentos después de que las autoridades arrestaran al presunto autor del tiroteo en una iglesia en la que han muerto nueve personas. No es la primera vez que hago declaraciones de este tipo. No tenemos aún todos los detalles, pero sabemos que una vez más, gente inocente ha muerto asesinada. Es momento de duelo, pero déjenme que sea claro. Debemos reflexionar por qué este tipo de violencia de masas no ocurre en otros países desarrollados. Obama ha dicho que lo ocurrido evoca las páginas más sombrías de la historia de Estados Unidos. Y ha recordado que la iglesia metodista de Charleston es un símbolo de la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. ¡Gracias!